Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Hola mis amigos, que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Me gustaría hoy hablarles acerca del poder de la fe. Fé que es certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. La fe no tiene nada que ver con los sentidos naturales, con lo que nosotros vemos, tocamos, sentimos. No, la fe es certeza. Certeza que la palabra de Dios es fiel. Que la palabra de Dios se cumple. Certeza de lo que se espera, no de lo que se ve. Hay muchas personas que querem ver para creer. Y por eso no ven nada. Por eso no acontece nada. Porque no es así. No tenemos que querer ver para creer. Tenemos que creer para que podamos ver. Es así que el milagro acontece. Es así que Dios nos enseña en su palabra. Y Jesús, en la ocasión, quiso dar a sus discípulos y a todos nosotros una enseñanza muy importante acerca del poder de la fe. Dice que cuando Jesús salió de Betánia, él tuvo hambre. Y él veó una higüera que tenía honras. Y fue a ver si, tal vez, ajaba en él ya algún fruto. Y cuando llegó, no había nada. No tenía frutos, solo tenía honras. Y en aquel momento, Jesús, maldijo aquella higüera. Jesús dijo, nunca jamás como a nadie fruto de ti. Y lojeron sus discípulos. Y cuando Jesús dijo, nunca jamás como a nadie fruto de ti. Y en aquel momento, aparentemente, a los horros humanos, no sucedió nada. Los discípulos escucharon estas palabras de Jesús y se quedaron callados. No preguntaron nada, no dijeron nada, pero se quedaron pensativos. Y Jesús se fue. Pero al día siguiente, por la mañana, Jesús pasó por aquel mismo lugar para darles este ejemplo acerca de la fe. Y cuando pasó por la mañana, vieram que la higüera se había secado desde las raíces. Entonces, Pedro, acordando, se le dijo, Maestro, mira, la higüera que maldijiste se ha secado. Él se quedó admirado. Porque había escuchado cuando Jesús maldijo la higüera y aparentemente no había sucedido nada. Y les llamó la atención cuando vio que la higüera estaba seca. Y Jesús les dijo, Tener de fe en Dios. Nuestra fe tiene que estar en Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice, lo importante es tener fe en alguna cosa. Lo importante es creer en alguna cosa. Alguna cosa no va a resolver el problema. No va a resolver. Tener fe en una religión, en una iglesia, en una filosofía de vida, en un sacerdote, en un pastor, en un obispo, eso no va a resolver el problema. La fe tiene que estar en Dios. Unicamente en Dios. Porque Él es Señor. Él es el Todopoderoso. Incluso, muchas veces, sucede que alguien llega al centro de ayuda cristiano con muchos problemas. Mucha gente llega aquí sufriendo mucho, enfermas, pidiendo ayuda en oración. Y cuando vamos a atender a las personas, hay personas que a veces dicen al bispo, yo tengo mucha fe en usted. Ajuda-me en oración para que resuelva este problema. Y yo digo, no, no, por favor, Señor. No tenga fe en mí, no. Porque si usted tiene fe en mí, usted va a salir peor que usted entró. Porque la fe no tiene que estar en el obispo, en el pastor. No la fe tiene que estar en Dios. Tenga fe en Dios, en Jesús. Porque solo Él tiene poder para curar, para liberar, para hacer el milagro. Nosotros no hacemos milagros. Nosotros no cambiamos la vida a nadie. Quien cambia la vida es Dios a través de la manifestación de la fe. Porque Alberto, si la persona que llega al centro de ayuda cristiano, él tiene fe en el obispo, en el pastor Alberto, si él tiene fe en el centro de ayuda, él va a salir peor que entró, ¿verdad? Va a salir hecha polvo, la verdad. La verdad es que va a salir hecha polvo. El obispo está clarísimo. No tiene que poner la fe en un hombre o en una institución, en una religión, en una filosofía. Tiene que ponerle en aquel que puede salvar, aquel que salva, aquel que es grande, que es poderoso, que es Dios. Y esta ha sido la causa por la que mucha gente, además, ha tenido muchísimos problemas y se ha sentido defraudada. Porque en lugar de poner su fe en Dios, la ha puesto en los hombres o en cualquier cosa. Mucha gente dice, lo importante es creer en alguna cosa. Si no creen en un trozo de madera, va a funcionar. No, no va a funcionar. La fe tiene que estar en Dios. En Dios, definitivamente. Porque Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Y Él es el único que puede atender y responder a nuestras oraciones. Poner la fe en una persona o en una tradición, pues es colocarla en el ser humano, en los hombres. Y los hombres, pues, tienen defectos y ocurre lo que ocurre. Muchas veces, Jesús es el único que jamás defrauda a aquellos que en Él confían. Jesús es Dios. Jesús es Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. fue Él quien dio la vida en la cruz para salvarnos, para rescatarnos de las garras del diablo y nuestra fe tiene que estar unicamente en Él, y en su palabra, en sus promesas. Él dijo aquí, porque de cierto os digo que cualquiera que vigere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino crejere que será etio lo que dice, lo que diga le será etio. Amiga minha, amigo meu, ponga atención en eso. Él dijo cualquiera, sabe? No tiene que ser pastor, o bispo, sacerdote, o algún oficial de una iglesia, no cualquiera que diga por fé, cualquiera que ponga la fé en acción, cualquiera que determine, que mande, que el monte sea removido de su vida, aquel monte de problemas, de enfermedades, de dolores, de aflicciones, cuando determine que salga de su vida, por la fé, así sucederá. La clave es no dudar en el corazón. Aquí está la clave. No podemos dudar. Usted, amiga minha, amigo mio, que quizás se encuentra ahí enfermo, se encuentra passando por un problema grande, un problema difícil en su vida. Usted puede curarse de su enfermedad. Usted puede resolver este problema, cualquiera que sea el problema, cualquiera, através de la fé. Usted nunca puede rendirse a los problemas. Usted nunca puede darse por vencido. Nunca puede pensar que su problema es un caso perdido. Quizás usted hasta haya sido desalciado por los médicos, haya tenido un diagnóstico muy negativo, muy malo, y ahora usted está ahí, sabe, desesperado, angustiado, sufriendo, llorando, amiga minha, amigo mio, levante-se, tenga confianza, tenga ánimo, tenga fé, creia en Dios, determine su liberación, determine su sanidad por la fé, no de lugar a dudas, no de lugar a palabras de dudas, procure aposar-se en la palabra de Dios, en las promessas de Dios, y usted cambiará de vida, usted se levantará, usted encontrará la paz, usted se curará de su enfermedad, determine eso por fé, no de lugar a dudas, porque Jesús, Ele quiere cambiar su vida, Ele quiere darle una nueva vida, Ele quiere hacer de usted una persona feliz, una persona sana, una persona victoriosa, sabe, Dios es padre, y como padre, Él quiere lo mejor para sus hijos, nosotros somos sus hijos, Él quiere lo mejor para nosotros, cual es el padre que quiere ver sus hijos sufriendo, si los padres tuvieron poder para curar a sus hijos, los padres curarían a sus hijos, pero no tiene este poder, muchos padres no se pudieran, sacarían la enfermedad del cuerpo de su hijo y pondrían en su propio cuerpo, sofrirían en el lugar del hijo, muchas veces escuchamos una madre y dice, ah, sucedió esto conmigo, él tiene esta enfermedad, porque no sucedió conmigo, porque no aconteceu conmigo, porque los padres, ellos quieren lo mejor para sus hijos, ellos no quieren ver los hijos sufriendo, pero nosotros, seres humanos, no tenemos poder para ser eso, para cargar las enfermedades, para cargar los dolores de nuestros hijos, pero Dios tiene poder, y fue justamente lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, él cargó en el madeiro, él cargó sobre sí todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, todas nuestras maldiciones, para que por sus agas fuéramos curados, y usted, amiga mi, amigo mío, no puede dar lugar a dudas, no, determine un cambio de vida, determine su sanidad, su liberación, Jesús dijo, cualquiera que diré a este monte, quítate, y échate en el mar, y no dudare en su corazón, no dud en su corazón, sino crejere que será ete lo que dice, lo que diga, le será ete, lo que usted diga, lo que usted determine por fé, así sucederá en el nombre de Jesús, y me gustaría incluso invitarle, usted que está enfermo, usted que está sufriendo, usted que tiene un problema grande, grave, un problema familiar, cualquiera que sea su problema, este domingo estaremos a las días de la mañana, aquí en el centro de de ayuda cristiano, invocando el poderoso nombre de Jesús en su favor, venga con fé, venga determinado, vamos a remover estas montanhas de problemas, este mal que le aflirre, que le agóbe, usted será libre por el poder de Dios, 10 de la mañana, aquí en Passeo de Santa María, Bela Cabeza, número 12, cerca de la Estación de la Tócia Reinfestamos, justo en la entrada del túnel de Passeo de Santa María de la Cabeza, a la mano derecha, usted ya verá de centro de ayuda cristiano, por la fé, su vida cambiará en el nombre de Jesús, y si este mensaje le ha ayudado, le ha fortalecido, comparta con sus amigos y familiares, usted puede dar un me gusta ahí, para que otras personas también sean alcanzadas con la palabra de Dios, y mañana regresaremos aquí con el café espiritual, hasta mañana. y mañana.